Hoy te enseño uno de mis materiales o juguetes favoritos para estimular el lenguaje por menos de 100 pesos. ¡Es este de aquí! Y lo compramos afuera del mercado de Sonora, aquí en México, y estoy segura de que te va a encantar y a nuestros peques les encantan. Y es que a los niños pequeños les gustan muchísimo las miniaturas. Obviamente hay que trabajarlas con cuidado para que no se las lleven a la boca y puedan tener algún accidente. Pero siempre con supervisión, la verdad es que a estos les encantan. Mira, tenemos quesito. No podía faltar una paleta payaso. Pizza. Mira, son pequeñitos. Cornflakes. Nescafe, ¿por qué no? Skittles. Oh, Oreo. Pero mira qué pequeña es. Estas de masa también me gustan. Ese de ahí es mi favorito. Pan de muerto. Tamalitos, ¿por qué no? Una quesadilla. Frutitas. Mira nada más los anoninos. Están favoritos. ¡Mira! Hay que quitarle el imán. Pero mira nada más. Mira el... No, mira el pancito blanco. Más frutitas. Más frutitas. Oh, este es mi favorito. ¡Wow! Este me encanta. Mira nada más. Qué bello. Un gansito. Un gansito. Está padrísimo. Una lechita lala. Doritos. Claro, las palomitas no pueden faltar. Un gansito. ¡Wow! Ah, el quesito. Ay, azúcar. Y mira, esta sí tiene azúcar. Un manguito. Ah, gelatina. Uy, me encanta. La pasta. Mira nada más. Pancito. ¡Wow! El tecito arizona. Kiwi con fresa. Delicioso. ¡Las salchichas! Me encanta la creatividad para las salchichas. Y miren, aquí tenemos una paleta payaso que ya está afuera. Mordisqueada. ¡Wow! Y esta. Me encantan. Cuéntame si quieres ver más juguetes curiosos, bonitos, buenos y baratos para estimular el lenguaje en casita.